¡Suscríbete al canal! Yo lo traje, mamá Creo que ya llegaron ¡Conte el trago! ¡Conte el trago! ¡Conte el trago! Creo que ya ¡Voy traigo, Gusto! ¡Gusto! ¡Gordito! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Ya has estado tomando? ¿Yo? No sé, Cristóbal, ese que me dijo que tenía que tomar Él empezó ¡Gusto! ¡Ay, justo! Todos los años te digo lo mismo Siempre te pones a tomar desde temprano Y luego no llegas a las doce ¡Ya! ¡Suelta eso! ¡Vaya a la casa, caramba! ¡Pase de una vez! ¡Entre! A la sequía vas a terminar ¡Paya de una vez! ¡Suéltue! ¡No! 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 ¿Qué haces, hermana Teresa? ¡Disfrutando del fresco! Octavo mandamiento. No mentirás. Hijo mío, ven a bailar con tu madre. Ay, muy bien. Ay, joder, al fin te veo bailar como un hombre de ser, de... ¿Cómo debe ser, señora madre? Ya sin cuacorocuán. Muy bien. Sin bailes obscenos. Eso es. Nadie, toma chocolate. Toma, toma, toma. Claro, pero hijo, no, mi amor, no. Nadie, atrás, 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 atrás. ¡Ay! No, hijito, no. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Dios mío, mi pasado me condena! ¡Sálvame, Cristo! ¿Qué le pasa? Oye, y mi chito, ¿no ibas a invitar a la lesita? ¿Por qué no la traes? No, no va a venir, abuelo. ¿Por qué está convaliciente? Sí, algo así. Oye, Coqui, yo quería pedirte un consejo. Mira, tú que también has sido un mal padre. ¿Quién te ha dicho que yo soy un mal padre? Yo siempre le paso plata a mi hija, la veo todos los fines de semana. Bueno, pues eso es ser un mal padre. Yo no quiero ser como tú, Coqui. Yo quiero ser un padre ejemplar para mi hija. ¿Eso? Tu favorito. Tu otro favorito. Y el aliño favorito. Todo se ve delicioso, papá. Mientras tanto, tu hermano debe estar comiendo patita con mote. ¿Y por qué el tono despectivo? No, porque así come esa gente, pues. ¿Tú qué crees? ¿Que van a estar comiendo salmón a las finas hierbas, con limón, como nosotros? Hablé con él. Está muy feliz. Aunque sí lo noté un poquito tomado. Así son en provincia, pues. Chupan, 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 chupan. No quiero ni pensar cómo será esa casa. Tengo una foto. Te enseño. Ay, no. Lo están convirtiendo en rondero. ¿Por qué eres así, papá? Más que año nuevo, siento que esto ha sido mi cumpleaños. Esto es para que sepas lo importante que eres para mí y lo feliz que me pone que hayas vuelto a la casa. Bueno, tú sabes que esto de las celebraciones no va conmigo. Esperar las doce no es mi estilo. ¿Te vas a dormir? Sí, y sería bueno que tú también. En un reto, ¿eh? ¿Tomaste tus pastillas? Todas y cada una de ellas. Te quiero mucho. Yo te iba. Hasta mañana. Chao. Te está esperando a Gaspar. Es una pelea de lo más tonta. No para ella, Koki. La sensación térmica dentro de mi caseta es de 50 grados. Es unicubierno. Ya no aguanto más. Hace varias noches que no duermo bien, oye, Titos. Uy, ¿por qué no te vienes a dormir en la casa? Puede ser, ¿no? De hecho, el sojua es más fresquito, ¿eh? No, en el cuartucho. Ahora que Pepe en este puedes usar su cama. No se diga más. Mañana me mudo. Gracias, Titos. ¡Familia! Ya son casi las doce. ¡Las uvas! ¡Hay que despertar a Don Gil! ¡Dos Gil! Ya van a ser, ¿qué van a ser? ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! Ya van a ser las doce. ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! ¡Feliz año! ¡No! ¡Dos Gil! ¿A dónde va? ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! ¡Dos Gil! Este va a ser el mejor año de nuestras vidas. Para mí ya lo es. ¡Feliz año! ¡Ay, miquita querida! ¡Feliz año, mamita! ¡Feliz año, señora Rosa! Muchas gracias por acogerme a Verda. ¡No fue idea mía! ¡Mamá! ¡Y otra vez tu padre no llegó a las doce! ¡Ah, no! ¡Pero ahora sí se va a levantar! ¡Mira, justo! ¡Justo! ¡Ya levántate, hombre! ¡Justo! ¡Ay, no! ¡Se tiene que levantar a saludar! ¡Qué cosa! ¡Justo! ¡Justo! Mira, si no te despiertas va a ser peor para ti, ¿ah? ¡Justo! Ale y mi mamá no me contestan. ¿Qué estarán haciendo? Bueno, ya sabes que a tu papá no le gustan mucho las celebraciones. ¿Seguro se fue a dormir temprano? Sí, bueno. Solo espero que a mi hermanita no la esté pasando sola. Solo dando la oportunidad Yo te prometo que voy a fallar Te demostraré que me encuentro mal Y que no existe nada Y que me diga igual Y que no existe nada Y que me haga igual Es que raro que no me haya escrito Que no me haya llamado para pedirme perdón O para saludarme por año nuevo Eso está más claro que el agua Otra vez me enredé con un hombre que no vale la pena Otra vez me enredé con un hombre que no valora mi sentir, mi corazón y mi alma Esa es la verdad de la milonga ¡Toma! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A quién trato de engañar? Ni un feliz año, ni cómo estás, menos un te extraño. ¿Qué quiere, que vaya yo? Que sea yo el que vaya. Que me arrastre como un gusano hacia sus pies, que le pida perdón por no haberle pedido la mano en un restaurante ficho. Me debe estar pegando de víctima, ¿no? Pensará que soy un marrano, que no sé cómo ser detallista con la mujer que amo. Pero esta vez... ¡Esta vez no, Gaspar! Ya me cansé. Sí. Ya me cansé de ser yo ese que se está arrastrando para estar pidiendo perdón y arreglar las cosas. ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! Feliz año para mí. Feliz año, Gaspar. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año.